¡Hola a todos! Y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que el Suscriptower. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días. Pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas, yo hoy quería hablaros de Alien Romulus, que es esta especie de remake, reboot de la saga, que para empezar mejora las dos últimas, ¿vale? En mi opinión, Prometheus y Conan es que no me gustan nada. Es como si Ridley Scott se hubiese hecho ya mayor y hubiese estado preocupado por el tema de la vida, la creación, el origen de todo, el final de todo. Y entonces es como que divaga mucho, ¿vale? Me parece desnortada de lo que ha sido siempre la saga de Alien, que no es precisamente una saga que haya sido muy profunda y que hable del origen de la existencia. Era más una cinta de terror la primera, de acción la segunda, y luego ya en la cuarta sí que tenemos un componente genético de la vuelta a la vida y tal, pero todo como muy cogido con pinzas, ¿no? Era como la excusa argumental para que volviese Ripley, Sigourney Weaver y pudiésemos contar con los actores de siempre. Entonces, ese cambio y esa deriva a la que llevó a la saga Ridley Scott no me terminaba a mí de gustar mucho. De hecho, se canceló la quinta entrega de Alien, que creo que iba a ser la buena, tenía muy buena pinta, y entonces ahora tenemos a Fede Álvarez, que es como el especialista en coger sagas antiguas y revitalizarlas, ¿no? Porque si veis, su ebildez me parece buenísimo. Cogía cosas de la original, pero después abarcaba nuevos caminos y tomaba sus propias decisiones. Luego también hizo No Respires, es decir, que es un director bastante solvente y ¿qué nos encontramos ahora con Alien? Pues ahora os lo cuento bien. Así que, ¡comenzamos! Vale, por lo peor que quería deciros es que el inicio está muy bien. Nos presenta un grupo de personajes nuevos, demasiado jóvenes quizás. Me hubiese gustado también que hubiese algún personaje más maduro, más mayor, que están en un planeta como Minero y que quieren huir. Y se han dado cuenta de que hay un pecio espacial a la deriva y que si llegan ahí hay unas cámaras para entrar en hibernación y que podrán ir a su destino. Entonces es la excusa argumental para que estos jóvenes vayan a la nave y entonces se encuentren con los alienígenas. Y aquí hay cosas que han parecido originales y que han funcionado muy bien. Como por ejemplo, estaba un poquito harto de que siempre los facehuggers, estos bichos que se anclan a tu cara para luego inocularte lo que es la semilla del alien, siempre que saltaban, te pillaban. Entonces por primera vez vemos cómo te puedes defender de ellos y golpearles, que es algo que en las antiguas películas parece como que venían a tu cara y tú no podías hacer nada. Entonces eso me ha gustado. Después los personajes, pues quizás son un poquito cartón-piedra, ¿vale? Ninguno ha parecido del todo carismático. El que hace de sintético en esta me ha molado, pero también han roto un poquito lo que es el lore, ¿no? Porque teníamos primero a Ash, luego teníamos a Bishop, luego teníamos a Carrie, creo que se llamaba, y luego teníamos a David, es decir, que iba en orden A, B, C, D. En este caso, como la película se enmarca entre la primera y la segunda, pues se llama Andy, si no recuerdo mal, con lo cual volvemos a la A. Entonces yo no sé qué decisión hubiese tomado, porque cronológicamente el nombre más adecuado sería empezando por la A, como está ahora, pero es verdad que, por ejemplo, Prometheus es David, que va antes y va por la D, entonces le hubiese llamado Elias o algo así, para seguir un poco el timeline que tenemos en lo que es la producción de las películas, ¿vale? Aquí encima os pondré ahora la cronología de las películas, del orden en el que va en la saga y el año de producción, porque está un poco desordenado y a veces es verdad que es fácil perderse. Entonces, como os decía, esta película tiene un muy cuidado diseño de producción, cada detalle de la nave mola muchísimo, el vestuario, los nuevos aparatitos, ese que hace que pueda verse en plan rayos X a través de una persona, genera una sensación bastante angustiosa en un momento de la película por una cosa que ocurre en la trama, que se ve en el tráiler, pero bueno, no haré spoilers, aunque os lo podéis figurar. Y luego, ¿el por qué esa nave se llama Róbulo y Remo igual que en Roma? Pues la verdad es que no tengo ni idea, es algo que no he llegado a alcanzar a entender. Por eso, todo el rato estaba como yéndome y viniendo de la película, porque todo el rato me parecía estar en Alien Romulus, pero de repente me sacaban y veía imágenes de Alien 3. ¡Anda! Se han copiado este plano con el Alien a punto de darle un beso a la protagonista. Y de repente volví a Róbulo y me iba y digo, ¡Anda! Si es un cameo de uno de los sintéticos de las otras películas, y es como, venga, vuelvo a Róbulo. Entonces todo el rato iba siendo como lanzado fuera y volvía otra vez a la película. ¿Sabéis? Esa pala que tiene una pelotita atada a una goma, pues yo era esa pelotita, ¿vale? Que iba y venía y venía y venía. Entonces, al mismo tiempo estaba disfrutando y me lo estaba pasando mal, porque digo, ¡Ah! ¿Por qué no está todo más cerrado? O sea, además, sabemos que este director es capaz de crear secuencias increíbles y originales. En esta película lo hace, en No Respires lo hace, lo hace en Posesión Infernal. Entonces, hubiese pedido más de eso porque sabe hacerlo, pero quería ser al mismo tiempo como respetuoso con la saga y por eso hay un mejunje en el cual esto parece un remake y a la vez un reboot y a la vez una continuación. Y por eso creo que no me ha resultado a mí del todo redonda. Tiene ideas buenas, puede sacarlas adelante, pero a la vez tenía como un empeño de ser fiel y respetuoso con la saga y se le nota muy fan, entonces ha metido cosas y elementos que ya hemos visto antes. Y todo lo que es el tramo final con el nacimiento de ese nuevo alien, a mí no me ha funcionado del todo bien, ¿vale? Esa parte en la cual tenemos a ese alien blanco, podríamos llamarlo, ¿vale? De alguna manera es como que no, no, se le ha ido un poquito la pinza y al final no me ha parecido del todo satisfactorio. Entonces, mientras estaba viendo, era como un diente de chera. Es decir, esto me está gustando mucho, esto lo veo repetitivo, esto me está gustando mucho, esto lo veo repetitivo. Luego, antes del final, sube con algunas escenas que están, ya os digo, muy bien. La parte claustrofóbica, de persecución, de angustia. Y los actores están bien, ¿vale? Transmiten muy bien la ansiedad de estar ahí rodeados de esos bichacos. Y luego, el acto final es como decir, bueno, pues lo he visto como un poquito más típico. Hay momentos que están bien, hay un arma por ahí que dispara sola, que toda esa secuencia está como muy bien ejecutada. Y ya os digo, la fotografía bien, creo que los recursos que él tiene para hacer esta película los potencia. O sea, parece que seguramente una película mucho más cara que las anteriores de Alien y seguro que ha sido mucho más barata, ¿vale? No he dado el presupuesto. Si puedo, lo miro y os lo pongo aquí encima. Y otra cosa que me ha gustado es que volvemos al aire retro, porque algo que también me sacaba muchísimo de Covenant y Prometheus era que la tecnología era muy superior a la de Alien. Y aquí han dicho, no, si esto era vintage, es vintage. Entonces, las consolas de las naves siguen siendo retros y tienen botoncitos y pantallas muy anticuadas. Y creo que eso le sienta bien porque nos retrotrae a la época en la que estaba. Entonces, algo que lo de Ridley Scott nunca entendí. Es decir, ¿por qué ahora hay hologramas y hay un montón de consolas digitales? Si todo era analógico en Alien 1, pues bueno, porque ahora la tecnología es superior y dijo, pues me apetece rodarlo así porque el otro va a quedar muy carca. Pues a mí este aire retro y carca me ha funcionado bastante bien. Así que, en conjunto, yo creo que esta película la puedes disfrutar si eres un fan de la saga. Sobre todo porque llegaba un punto con las anteriores en las que digo, no sé si alguien será capaz de hacer una película decente o que me guste de Alien. Esta me ha gustado, aunque os digo que no es redonda porque he tenido como mis lapsus con ella. Ha habido momentos que he dicho, ay, esto no. Entonces, creo que podría haber sido un poquito más redondita. No obstante, es muy estimable y creo que abre un buen camino para lo que podría ser la saga. Si siguen haciendo películas de Alien, por favor, que sigan desde aquí. Que sigan con este aire y ya con sus ideas nuevas y sus propuestas originales, que ya hemos homenajeado a la original, ya tenemos conectado esto con el resto de la saga, con lo cual ya que tomen caminos diferentes, que nos cuenten historias de Alien y, desde luego, con esta factura técnica y este tipo de guiones que sí que me han funcionado mejor, quitando, ya os digo, la parte del final. Ha sido como una mezcla entre Alien, Resurrection, tener que meter el bicho blanco es como... Ah, no sé. Creo que ahí se pierde un poquito y no me ha terminado de dejar un buen sabor de boca al final, ¿vale? Que sabéis que es muy importante que la película arranque bien para conectarte y luego que termine bien para dejarte con una sonrisita. Pero, en cualquier caso, como lo del medio sí que me ha gustado y es lo más difícil de hacer siempre, lo que es el núcleo de la película, que suele ser lo que dura una hora, y esa parte está bien, pues yo creo que le podías dar una oportunidad. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no, pero si la habéis visto y me queréis dejarlo en el comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo que os leeré a todos gustosamente y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.